Como empresa salvadoreña de ya más de 26 años, es un privilegio y es un honor que Proeza esté pendiente de los medianos pequeños empresarios, porque somos un factor que está impulsando la sociedad de nuestro país. Nosotros como compañía realmente estamos muy expectantes de todo lo que el gobierno está haciendo y específicamente Proeza, porque gracias a ellos creemos que nosotros podemos todavía dar un salto más de calidad de cara a buscar nuevos negocios tanto locales como en el extranjero. ¡Gracias!